Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo me llamo Iria y este es mi canal, donde me dedico a ayudar a todo aquel que lo necesite. De ahí su nombre. Iria te ayuda. Si necesitas un consejo, los tengo de todas las formas. Tanto que regalarle a alguien, como cambiar algún hábito o adquirir algún nuevo hábito, técnicas de estudio, de organización, de relajación e incluso temas más personales. Puedes entrar en la pestaña de vídeos ahí arriba y buscar. Llevo nueve años haciendo esto, así que seguramente tenga algún vídeo que te pueda ayudar. Y en caso de no ser así, yo siempre acepto peticiones, tanto en los comentarios, en la zona de comentarios de los vídeos, como a través de mis redes sociales. Mi Twitter, arroba Iria te ayuda, mi Facebook, Iria te ayuda, mi Instagram, Iria te ayuda, Inst, e incluso para aquellas peticiones que no queráis hacer públicamente, tenéis mi correo electrónico, iriamatch.gmail.com. Todo enlazado en la cajita de información. Además, me gusta compartir mis propias experiencias personales, porque siempre se puede aprender algo que no se te hubiese ocurrido preguntar y que puede resultar bastante útil. Y si no, siempre puede servir de entretenimiento. Y a mayores, soy una gran fan de la ASMR, por lo que de vez en cuando hago vídeos, susurrando, contando cosas, haciendo roleplays y todas esas cosas que nos hacen cosquillitas. Si alguna de estas cosas te interesa o simplemente te he parecido simpática y quieres saber más de mí, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!